Todos nos cuentan, nos cuentan. Primera cuenta y todas las yomales también. Vamos, vamos. Primera cuenta. Cúmame, primero. Cúmame. Cántima, la primera. Cúmame. En el momento de la muerte, cuando los cíos llamanudas vienen, ellos verán todo y ofrecer respeto, en vez de sacarnos. Vamos aquí. Revenencias, hermano. Entonces, ¿cuál es? 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 No comer carne, no comer pescados, no intoxicados, no sexo lícito, no jubilación. ¿Y cuando los grunden con buras, ¿haben de bien? Sí, 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 sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. Gracias. ¿Cuál es? ¡Arriba! ¿Cuál es sufrida? Quál es? ¿Cuál es? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias!